Estamos en 16A, vamos a ver un pedacito de 15B, muy, muy cortitas líneas. Estamos en el medio, ya hice tantas introducciones de este tema, que voy a hacer una mini minúscula introducción y avanzamos, porque si no, avanzamos más. Estamos en las discusiones de Rabi Dejanan y Reislakish, las palabras claves en hebreo, y ahora digo en castellano, de estas discusiones, bitloy, bitloy, kiyomoy, bitloy. Si la persona anuló o no anuló su posibilidad de cumplir la mitzvá que viene después de la transgresión que hizo, o si la persona, kiyomoy, cumplió o no cumplió. Si en el momento dado en que le exigieron cumplir la mitzvá que le correspondía, el tipo que violó y se casó y se divorció hoy, ahora le exigimos que se vuelva a casar, si en ese momento que se le exigimos se casa, está todo bien. Eso es kiyomoy, ¿cumplió? Está todo bien. Lo y kiyomoy, no cumplió, recibe latigazos. Bueno, Rabi Dejanan es solamente bitloy, si anuló la posibilidad, por ejemplo, juró, que esto vamos a ver mucho más adelante, no sé si llegamos hoy, pero no juró, perdón, prometió, Altaf Rabi, bajo el entendimiento de todo el mundo, que nunca se iba a casar con esta mujer, que no iba a tener beneficio de esta mujer, en ese momento anuló su posibilidad de casarse con ella, ahí recibe los latigazos. Estábamos en medio de esto. Y, de vuelta, habíamos llegado al final de 15b y comienzo del 16a. Simplemente lo voy a leer, final, final de 15b, lo último que habíamos visto era sobre una shvua, un juramento, que hoy vamos a ver, una vuelta a la rosca importante sobre este tema. Pero lo último que habíamos visto, que está en 15b, es Itmar. Fue dicho la yeshiva. Shvua je uhal kikar ze hayoim. Juro, una persona dijo, juro que voy a comer este pan hoy, o sea, hay una condición, hoy, mañana es otro tema, mañana es otra historia. Hoy voy a comer este pan, lo juro, de Obara y Angelo y Ahala, y pasó el día, no lo comía. Claramente transgredió seguramente, dijo, el juro que lo iba a comer hoy. Rabi o Eichel, hombre o Eichel, hombre o Eichel, hombre o Eichel, hombre o Eichel, trabajo. Tanto Rabi o Eichel, como Eichel, aquí opinan igual y dicen así, Eino Eichel, no recibe latigazos. De vuelta, juro que voy a comer esto hoy, para los dos, y pasó el día, no comió, no recibe latigazos. ¿Por qué cada uno tiene un porqué diferente? Y vamos a ver que no solamente cada uno tiene un porqué diferente, a pesar de que la ley es la misma, el porqué es otro, y se basan en una enseñanza que es la misma enseñanza y cada uno la ve desde otra perspectiva. Vamos a ver esto. ¿Por qué no recibe latigazos si esta persona transgredió el juramento que hizo? Rabi eichel, no eimer, dice Rabi eichel, no eimer, ahora pasamos al 16a. Mijum dejave ilav shein boimeise. Porque es una prohibición que no tiene acción. ¿Qué hizo el hombre en la práctica? Nada. Se sentó, pasó todo el día y no comió. O no comió ese pan, quiere decir, comió otra cosa, no importa. No comió ese pan. No es que hizo una acción específica de tirarlo a la basura, no hizo nada. No comió ese pan. Dejó la shein boimeise. Y toda prohibición que no tiene involucrado una acción, ain't loikin alab. No recibe latigazos. Esto es lo que dice Rabi eichel. Es una regla fundamental. Ahora vamos a ver que hay una opinión diferente. Pero es una regla fundamental, así es la de acá. Col, la shein boimeise, ain't loikin alab. Hay 13 secciones que las vamos a ver más adelante. Toda prohibición que no tiene una acción, no recibe latigazos. Pero acá no hay prohibición, si él dice que va a comerlo. Sí, lo hiciste a Yomashav, no mencionas el nombre de Dios en vano. Ah, está bien. Cuando uno jura, está implícito, o lo dice explícitamente, o está implícito Dios en el medio. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo no lo aclaré, pero es así. Reish Lakish, dice Reish Lakish, ¿por qué no recibe latigazos a este tipo que, en la práctica, dijo el nombre de Dios en vano? Eino loikin alab, mi yudehabe asra safek. No recibe latigazos, porque es una advertencia dudosa. Habíamos visto en la clase pasada, ampliamente, con Rashi y todo, que es una advertencia dudosa. Es una advertencia que depende de una condición, si se va a cumplir o no se va a cumplir la advertencia. Si tiene sentido o no tiene sentido la advertencia. En este caso, que estamos hablando del juramento, la advertencia fue, ojo, que si vos jurás en vano, si vos comes esto, perdón, si vos comes el pan, vas a recibir latigazos o vas a cumplir en vano. Si no comes el pan. Si no comes el pan, si no comes el pan, correcto. Si no comes el pan, vos juraste que lo ibas a comer, si no comes el pan, estás transgrediéndolo a Teira. Pero él puso una condición. Hoy, ¿qué quiere decir? Yo acá sentado, juro, hoy como este pan. Bueno, el día todavía tiene unas cuantas horas. No necesito comerlo ahora, quizás lo como en una hora. Y si viene un amigo mío y me recuerda, che, acordate que hiciste un juramento. Tengo tiempo, tengo tiempo, después lo como, después lo como. Es constantemente una duda si lo voy a cumplir o no lo voy a comer, si voy a comer o no voy a comer. Siempre puedo decir después, 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 ok, llegó un momento, se acabó el día y ahí ya no puedo comer más. O sea, transgredí, bueno, lo puedo comer por otras razones, pero transgredí mi juramento. Entonces, es una asrazzafe, que es una advertencia dudosa. Y dice Reislakish, que esto lo vimos ampliamente en la clase pasada, hol asrazzafe, leishmasra, toda advertencia dudosa no se llama advertencia. Entonces no recibe latigazas, es como un tipo que nunca tuvo advertencia. Entonces no puede ser castigado, por lo menos por el juzgado terrenal, nosotros no lo podemos castigar, porque no hubo advertencia. Ya hablamos muchas veces, tiene que haber testigos, advertencia, etc. Para Reislakish, una advertencia dudosa no es una advertencia. Para Rabi Ejanan, sí es una advertencia. ¿Hasta acá estamos? Bien. Continúa la que pone. Y los dos, tanto Rabi Ejanan como Reislakish, opinan como opina Rabi Ejuda. O sea, lo que observa las enseñanzas de Rabi Ejuda, ahora lo vamos a ver, desde una perspectiva diferente cada uno. Desde una perspectiva. Para entender lo que viene ahora, que es sencillo, no tiene nada complejo realmente, pero simplemente para entender la regla, la lógica de lo que vamos a ver ahora, es una regla general en la toira. De lo positivo, automáticamente derivamos lo negativo. Y lo mismo al revés. De lo negativo, automáticamente derivamos el opuesto. Siempre es el opuesto. Vos me decís A, entonces A significa no B. Es A. Esto es, toda relación es un sí-solo-sí. No es un implica. No, correcto. Es este y no es el otro. Sí, es lo que en lógica clásica se conoce como la supositio. Sí, solo sí. O sea, si esto es verdad, seguro el otro. Si esto es falso, seguro el otro. En ambos sentidos. Correspondencia de un hívoca se llama. Ok, si esto es verdad, automáticamente lo otro no es verdad. Claro, si es verdad. Eso no es cierto en la implicación. Ok, acá es lo que está pasando. O sea, si vos decís, por ejemplo, vos decís, si no llueve, voy al cine. Bien. Voy al cine aunque llueva. Sí. O sea, si fui al cine, no puedo deducir. Que llovió o que no llueva. Bueno, no lluevió. Eso implica. Sí, solo, sí, es. Si no llueve, voy al cine. Si me ven en el cine, seguro no llovió. Entonces, son distintas reglas. Entonces, lo que me está diciendo es esto, es decir, sí, solo, sí. Sí, correcto. ¿Qué dijo Rabia Buda? Vamos a ver lo que dice y vamos a ver cómo tanto Rabia Oijan lo ve de una manera, Rabia Oijan lo ve de una manera, Reislakis lo ve de otra manera. De Tania aprendimos en una praiza. Este está hablando de Corban Pesa. Ya hablamos de esto. Corban Pesa se come el 14 de Nisan a la noche. Y hay una obligación, es una mitzvá. No entramos ahora en la discusión de Pesa, no importa. Hay una mitzvá de comerlo entero. No puede sobrar nada de carne del Corban Pesa. Si sobró, hay que quemarlo al otro día. Lo que sobró hay que quemarlo. Entonces, una mitzvá prohibitiva, está prohibido. Está prohibido que sobre, si sobró hay que comerlo. Mitzvá prohibitiva, que no sobre, unida a una mitzvá positiva, si sobró quemarlo. Dice Rabia Buda. Esta es una clásica construcción de una praiza. Trae un pasuk, un versículo, y lo explica. Que no sobre de él, o sea, de la carne del Corban Pesa, hasta la mañana, y lo que sobra a la mañana, etc., dice la Gemara, que malo. Eso es lo que dice la Toira, que malo. Bien, dice Rabia Buda. Presten atención, eh. Vino la Toira a colocar, a darnos una mitzvá positiva, tras una mitzvá prohibitiva. La mitzvá prohibitiva, que no sobre, la mitzvá positiva, que malo. ¿Por qué vino la Toira a hacer esto? ¿Qué nos quiere enseñar la Toira poniendo una mitzvá al lado de la otra, digamos, uniéndolas? Para enseñarte que no recibís latigazos, por lo que sobró del Corban Pesa. No recibís latigazos. A propósito, no quiero dar mucha explicación, porque la Gemara lo va a explicar. Yo simplemente ahora estoy leyendo. Para enseñarte entonces, ¿por qué viene una mitzvá positiva, tras una mitzvá prohibitiva? Para enseñarte que no recibís latigazos. Dibre Rabia Buda. Esto es lo que dice Rabia Buda. Punto. Ahora viene Rabia Ijanan, y Rishlaki ya a interpretar las palabras de Rabia Buda. Rabia Ijanan die, que es una palabra difícil de traducir, die, que es die, que es ser preciso. Interpretó y fue extremamente preciso, de la siguiente manera, haji. Taimo, ¿cuál es la razón por la cual dice Rabia Buda? Que no recibís latigazos. De vos acoso. Porque la toira vino y te dio una mitzvá positiva. Vuelta, simplemente interpretando lo que dice Rabia Buda. ¿Por qué no recibís latigazos por haber dejado sobras del Corban Pesach? Porque la toira te dio una mitzvá positiva. ¿Qué hubiese pasado si la toira no te daba esa mitzvá positiva? Se decía, lois es decirme menos al Boiker, punto. Que no sobre del Corban Pesach hasta la mañana. Loike, hubiese recibido latigazos. Alma, entonces, interpretamos aquí, Asras, Safek Shmasra, una advertencia dudosa, es una advertencia. Estábamos todos sentados comiendo la noche de Pesach. Comiendo de Corban Pesach, en la época de Pesach, el templo, etc. Y estábamos todos, no estábamos comiendo lo suficiente. Y el tiempo pasa, y uno salta y dijo, Señores, si ustedes no comen lo que sobra, pues entonces se están transgrediendo la toira, la toira dice, lo dice el sirumen menos al Boiker. Y nos reímos, lo miramos y nos reímos, y ja, 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 y seguimos tomándole Jaim, y pasó toda la noche y nos comimos. Loike, recibí latigazos. A pesar de que era dudoso, porque había más tiempo para comer. Eh, después, entre 10 minutos seguimos comiendo. Eh, en 15 minutos comemos más. Pasó todo el tiempo y no comimos. Recibe latigazos. Esto es lo que interpreta Rabi Oijanon. De acá aprendemos de las palabras de Rabi Oijanon, que una advertencia dudosa es efectivamente una advertencia. Reshlakish diakahi. Reshlakish interpreta estas palabras de otra manera, de Rabi Oijanon. De otra manera. Taimo, de vuelta, la misma lógica, presten atención. La razón por la cual no recibís latigazos. ¿Por qué dice Rabi Oijanon que no recibís latigazos por dejar sobras? Del Corván Paisaj, de Bo HaKosu. Porque la toira te puso una mitzvá positiva. Esto lo que dice Rabi Oijanon, tras la mitzvá prohibitiva. A Loi Bar HaKosu, si la toira no hubiese dado una mitzvá positiva, de vuelta, las mismas palabras. Si la toira solamente hubiese dicho Loi Soixiru, Mimeno Ad Boiker, que no sobre el Corván Paisaj, punto. ¿Qué hubiese pasado? Loike, recibir latigazos. Alma, entonces, ¿qué derivamos de aquí? Una prohibición que no tiene una acción, recibe latigazos. ¿Qué significa que es sobre del Corván Paisaj? Sentate la noche de Paisaj y no comas. Tenés el corderito adelante tuyo y no comes y sobra. Y mirás cómo pasa el reloj, las horas del reloj, van pasando las agujas, girando, 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 y pasan las horas, y vos mirás el corderito y no lo terminan. Y no lo terminan hasta que llegó el horario final posible para comer y sobró. ¡Ah! Sobró. ¿Qué hiciste? Nada. Me senté a mirar el Corván Paisaj. No hice nada. No hubo acción. Y sin embargo recibe latigazos. ¿Por qué? Porque no recibí latigazos porque hay la mitzvá positiva después. ¿Qué hubiese pasado si la borramos, la mitzvá positiva? Recibe latigazos. Ah, entonces una prohibición que no tiene una acción recibe latigazos. Esto es lo que interpreta Rabi Ejanon. Fíjense que de las mismas palabras, de Rabi Euda exactamente las mismas palabras, uno interpreta, Rabi Ejanon, que una ashras zafek, una advertencia dudosa, efectivamente es una advertencia, y Reislak y Shopina, de las mismas palabras. No, lo que aprendemos de acá es que una mitzvá prohibitiva que no lleve involucrado una acción, recibe latigazos. Hace un ratito dijimos que no recibe latigazos. Entonces era Rabi Ejanon, es otra opinión. Reislak y Shopina dice que sí recibe latigazos. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que cada uno de estos personajes, Rabi Ejanon y Reislak y Shopina mostró, digamos, Lagimov le explicó de dónde aprenden su opinión, su enfoque, empezamos a cruzarlos uno al otro. Porque en la práctica, al aprender del mismo lugar, bueno, pará, la lógica que dice el otro también tiene sentido. Y para el otro la lógica que dice este también tiene sentido. Entonces, ¿por qué aprendes de una manera y no aprendes de la otra manera? Esto es lo que va a pasar ahora. Pregunta a Lagimov, ¿eh? ¿Berabishim o Melakish? Que Reislakish y Rabi Ejanon y Melakish es la misma persona. ¿Berabishim o Melakish? ¿Name? Ha, vada y asra, zafeku. Para Rabi Ejanon y Melakish también estamos hablando, en el caso de Rabi Yehuda y Corban Pesach, una advertencia dudosa. Y Rabi Ejanon y Melakish dijo, en la página pasada, que una advertencia dudosa no vale como advertencia. Y sin embargo acá recibe Malpus, recibe latigazos. Entonces, ¿cómo puede ser? La advertencia dudosa sí es advertencia. No puede ser para él, para Rabi Ejanon y Melakish. Entonces viene Rabi Ejanon y Melakish lo resuelve bastante, de una forma muy interesante. Sobarla, que idachtana, de Rabi Ejuda. Rabi Ejanon y Melakish opina como otro Tana, otra opinión, dentro de la opinión de Rabi Ejuda. ¿Qué quiere decir esto? Varios puntos. Punto número uno, está hablando de una braiza. Ahora vamos a ver la braiza. Punto número dos, hubo muchas generaciones de Tanaim. Entonces, hubo Tanaim, que se apoyaban en Tanaim anteriores. Entonces, acá tenemos un Tana, que enseñaba algo que dijo Rabi Ejuda. En donde vamos a ver, que Asra Sáfek, una advertencia dudosa, no es una advertencia. Por eso, como Rabi Shimo Melakish tenía esta otra braiza, que ahora vamos a estudiar, en donde claramente una advertencia dudosa no es una advertencia, cuando interpretó Rabi Shimo Melakish, la braiza anterior, no puede aprender que una advertencia dudosa es una advertencia. Porque ya lo aprendí de otro lado, que no es. Entonces, ¿qué aprendo de estas palabras de Rabi Ejuda, que ya estudiamos? Ah, Lab Shimo Melakish, Loik In Alam. Una prohibición que no tiene acción, recibe latigazos. Eso es lo que voy a aprender. Porque lo otro no lo puedo aprender. Lo que Rabi Ejuda extrajo de las palabras de Rabi Ejuda, para Rabi Shimo Melakish, no son válidas. Porque ya tengo otra enseñanza que me las niega. Entonces, no lo puedo aprender. Estoy forzado, entre comillas, a aprender diferente. ¿Estamos? Vamos a ver. Betania, aprendimos en una braiza. Rashi explica que esta braiza, acá la braiza ni lo explica. Rashi le dice, se ocupa. Quizás lo sacó de algún otro lado en el Talmud, pero bueno, acá cita de la siguiente manera. Rashi explica así. Tenemos un tipo, una mujer, perdón, una mujer, una mujer que se divorció de su marido. Se divorció. Y se casó con otro hombre antes de que pasen tres meses. La mujer estaba embarazada. Y ahora nosotros no sabemos. Si el bebé que nació es hijo del primer hombre, y es un bebé que nació a los nueve meses, o es hijo del segundo hombre y nació prematuro. No sabemos. En la práctica, la alhaja no tiene nada que ver con esta que mora. La alhaja es que la mujer que se divorcia tiene que dejar pasar 90 días, tres meses desde el divorcio. Incluso si sabemos que no hubo relaciones, porque el tipo estuvo enfermo durante tres años, porque no importa. Tiene que esperar sí o sí tres meses para volver a casarse. Mínimo. Si quiere esperar más, puede esperar más. Pero mínimo tres meses. Esta mujer no esperó. Y ahora nosotros tenemos dudas. de si es hijo del primer hombre o del segundo hombre. ¿Qué me importa si es hijo del primero o del segundo? Ahora vamos a ver. Herencia es un ejemplo. Acá la Bricea trae otro ejemplo. Paréntesis. Las pruebas de ADN no son pruebas. Para la toira no son pruebas. Testigos son pruebas. Alpish, no hay vending, ya con dobar. Tiene que haber testigos de algo. Si no hay testigos, la cosa no vale. De acuerdo a dos testigos, se va a sostener una cosa. Ya lo perdimos esto. Ok. Vamos a ver qué dice la Bricea. Vino el hijo, después de muchos años, y le pegó un golpe a uno de los presuntos padres. Está prohibido que un hijo le pegue un padre. Y después le golpeó al otro. Primero le pegó a uno, y después le pegó al otro. Kielense, otro ejemplo. Maldijo a uno, está prohibido. Maldecir al padre, a la madre también, etc. Maldijo a uno, vejo zarbe y kielense. Y maldijo al otro. Después maldijo al otro. Tercer caso. Y kielense, le pegó a los dos juntos. Quiere decir en menos de todos los tres segundos. Lo que llevaría a decir, ya lo maléjarebi. Se llama pesóisquedai dibul. Lo pegó a los dos juntos. O, Rashi explica, con la misma advertencia. Al haberlo hecho tan rápido, tuvo una sola advertencia. En los dos casos anteriores, le advirtieron. Che, no le pegues a este. Puede ser que sea tu viejo, tu papá. No me importa. Pum, le pegó. Pasa un tiempo. Y le va a pegar a otro. Che, no le pegues a ese. Puede ser que ese sea tu papá. No me importa. Pum, le pegó. Dos advertencias. En el tercer caso, hubo una sola advertencia. Che, no le pegues a ninguno de los dos. Porque puede ser que alguno de los dos sea tu papá. No me importa. Pum, pum, le pegó a los dos. O los maldijo a los dos. Es lo mismo. Maldijo a los dos juntos. Jaya. Es culpable. Es culpable. Por pegar al padre, etc. Rabi Yehuda, o Imer. Dice Rabi Yehuda. Be vasajas, Jaya. Si los golpeó, o los maldijo. Juntos, bajo el poder, digamos, entre comillas. De la misma advertencia. Entonces es culpable. Vase ajarse, patur. Pero si lo hizo uno. Tras el otro, exento. Pato. ¿Qué está pasando acá? El tipo este no sabe quién es su padre. Puede ser que sea A, puede ser que sea B. Es un Zafek. Es una duda. Entonces el hombre este fue a pegarle a A. No sé por qué. Es un caso totalmente hipotético. No nos interesa por qué acá. Fue a pegarle a A. Y le dijeron. Puede ser que hace a tu papá, eh. Y el tipo le pegó igual. Ese puede ser es una Sras Zafek. Es una duda. Que si no hay testigos, sin importar a los detalles, digamos que nunca vas a ver quién es el papá. ¿Por qué? Fue y le pegó. Es una advertencia dudosa. ¿Y si no era el padre? Ahora fue a pegarle a B. Después de un tiempo. Ey, puede ser que veas a tu papá. No me importa. Pum, y le pegó. Es una Sras Zafek. Para rabia aguda es patur. A pesar, es exento. A pesar de que al final le pegó a los dos. Porque primero le pegó a uno. Después pasó un tiempo y después le pegó al otro. Y alguno de estos dos es su padre. Sin duda. Pero cada uno es dudoso. Y como cada uno es analizado un caso, digamos, encapsulado en sí mismo. Advertencia dudosa de un lado. Advertencia dudosa del otro lado. Es pato. Es exento. Pero, dice rabia aguda. Si le pegó a los dos bajo la misma, entre comillas, el poder de la misma advertencia. Con seguridad alguno de los dos es el padre. Así que es castigado. Jaya. De acá vemos claramente. De esta nueva braiza. Que para rabia aguda. Una advertencia dudosa no es una advertencia. Porque le pegó a una advertencia dudosa. Le pega a otra advertencia dudosa. Y es pato. Está exento. Advertencia dudosa no es advertencia. Volviendo a propósito para atrás. El tal mundo lo hace. Pero yo a propósito lo hago para que sea claro. Volviendo a atrás. Cuando aprendimos al respecto del Corban Pesach. De la ofrenda de Pesach. Que no puede sobrar a la noche y si sobra lo que más. Y Reish Lakish decía. Esto viene a enseñarte que una mitzvá prohibitiva que no tiene acción. No recibe latigazos. Porque no podía aprender, Reish Lakish, el tema de la advertencia dudosa. Dentro del mundo de rabia aguda que es lo que estamos analizando. No podía aprenderlo. No podía aprenderlo. ¿Por qué? Porque ya tengo otra enseñanza de rabia aguda. Donde claramente dice que una advertencia dudosa no es advertencia. ¿Estamos? Bien. Rebio Hanan que dice que sí es advertencia. Ya, parada, no terminamos. Estamos en la banca. Este es Ramishimon Berlakis. Verabio Hanan. Ahora lo miramos a Rabio Hanan. No nos enfocamos en la segunda Braisa. En esta página 16A trajimos dos Braisas. La del Corban Pesach y la de golpear al Padre o al presunto Padre. Son dos enseñanzas diferentes. Volviendo a la primera enseñanza. La del Corban Pesach. Reish Lakish había aprendido que una prohibición que no tiene una acción recibe latigazos. Este era Reish Lakish. Lo miramos a Rabio Hanan y le preguntamos. Para Rabio Hanan concretamente, con seguridad, que sobre el Corban Pesach es una prohibición que no tiene acción. Prohibición que no tiene acción. Y Rabio Hanan había dicho que no recibe latigazos y todo muy lindo. Pero, ¿por qué Rabio Hanan elige interpretar la enseñanza de Rabio Hanan al respecto del Corban Pesach? Diciendo que nos enseña sobre advertencia dudosa, cuando en realidad tiene una enseñanza mucho más fuerte. O por lo menos tiene otra enseñanza, quizás no está bien dicho, mucho más fuerte. El punto es que tiene otra enseñanza, que es que una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. Y está claro eso. ¿Qué dice Rabio Hanan al respecto de esto? Porque Rabio Hanan dijo al comienzo de esta misma página, que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Pero vemos las palabras de Rabio Hanan que sí recibe latigazos. Y entonces, ¿qué dice Rabio Hanan? Rabio Hanan opina así. Sabar la, que ha. Rabio Hanan opina, como dice. De Omar, Rabidi, Barabin, Omar, Rabam, Ram, Ram, Rabi Yitzchak, 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 Rabi Yitzchak. Rabi Yitzchak, 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 Rabi Yitz enteró, sin entrar en todo detalle de historia, rápido, cuando Mordecai se enteró que lo querían matar, había un complot para matar a Hashveiros, le contó a Esther, y Esther le dijo al rey el nombre de Mordecai. Eso es lo que generó al final, cuando el rey tenía insomnio, que es lo que estamos estudiando justo en Hasid, cuando el rey tenía insomnio y qué sé yo, el rey recordó que no le hizo ningún favor a Mordecai, y ¿cómo sabía que era Mordecai? Porque Esther le contó el nombre de Mordecai, que lo querían matar, y ahí el rey deshizo todo el complot, y bueno, toda la salvación de Puri, es otra historia. Pero el punto, por eso la que muera acá atrás, dice este, el nombre de este, el nombre de este, el nombre del otro. Rabi Yehuda solía decir, Mishuv Rabi Oysi Aglili, en nombre de Rabi Oysi Aglili, que fue el rebe, el maestro de Rabi Yehuda, Rabi Yehuda solía decir esto fundamental, en nombre de Rabi Oysi Aglili, lo siguiente, Kol Loysi Haseye va toira, toda prohibición en la toira, toda mitzvá prohibitiva en la toira, lav sheyesh boi maise, una prohibición que tiene una acción, la persona hizo algo, loikin alav, recibe latigazos. Eyn, perdón, lav sheyeng boi maise, si la prohibición no tiene una acción, Eyn loikin alav, no recibe latigazos, lo dice claramente. Rabi Oysi Aglili, que está diciendo el nombre de Rabi Oysi Aglili, una prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos, juts, excepto, juts vina nishba, un meimer, vina mekhalen, es javair vishem, excepto quien jura, quien hace un juramento, lo voy a traducir, y a propósito no lo voy a explicar todo esto, después lo explico, paciencia. Excepto tres casos que a pesar de que no tienen acción, recibe latigazos. ¿Cuáles son los tres casos? Quien jura, quien hace tumura. ¿Qué significa tumura? Tumura quiere decir, cuando una persona determina que un animal lo va a llevar a Beis Amiqtas, o el templo, para ofrendarlo en el templo, e intercambia ese animal por otro. Una oveja por otra oveja, un corderito por otro corderito, lo que sea, no importa, en el caso, el punto es que cambia un animal por otro. Esto se llama tumura, está prohibido, está prohibido, pero no hay acción. ¿Por qué? Pues yo tengo dos ovejitas, las ovejitas Dolly y Molly, cualquier cosa. Entonces digo, Dolly le voy a llevar a Beis Amiqtas para Korvan. Ah, mejor lleva a Beis Amiqtas. No hice nada. No toqué, no saqué, no puse, no arrastré nada. ¡Gordis! Dije nada más. Dije. ¿Pero la declaraste a Beis Amiqtas? Sí, sí, sí. Es algo santo que lo voy a llevar a Beis Amiqtas, lo voy a llevar, iba a hacer un Korvan. Y ahora dije, no, no es Dolly, es Molly. Ok. Esto recibe latigazos. Y el último, Hameqal el es Havel y Beis Amiqtas, una persona que maldice a otro con el nombre de Ayer. Maldito seas en el nombre de Dios, que se llama así, o se llama Asa, etc. Bien, a propósito, no voy a explicar, vamos a seguir unas líneas más y después volvemos sobre esto. ¿Qué ganamos con esta última enseñanza? Ahora, Rabi Yohanan tiene una clara enseñanza concreta en donde Rabi Yohuda dice que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Entonces, cuando Rabi Yohanan interpreta la primera braiza de esta página, la de Korvan Pesach, no puede aprender, extraer, derivar de las palabras de Rabi Yohuda que una prohibición que no tiene acción sí recibe latigazos. Si yo tengo una enseñanza que dice que no, entonces aprende que una advertencia dudosa vale como advertencia. Antes de seguir adelante, no terminamos acá, nos falta bastante, pero antes de seguir adelante, obviamente uno puede decir, para, Rabi Yohanan no tenía la braiza de Rish Lakish y Rish Lakish no tenía la braiza de Rabi Yohanan. Para Rish Lakish hay una braiza clara y concreta donde dice que Rabi Yohuda opina que una advertencia dudosa no es una advertencia. Y Rabi Yohanan tiene una clara braiza donde dice que Rabi Yohuda opina que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Entonces está todo cruzado y es extraño. La respuesta más simple es, es verdad, no tenían esa braiza. La Mishna, todos la conocían. Y el que no sabe la Mishna, en el contexto de acá, de estos personajes y discutiendo, sos un burro, ni siquiera podés ser nombrado en esta página si no tenés la Mishna clara de A a Z en la cabeza, olvídalo, no aparecés. Pero la braiza no, la braiza había braizos que estos sabían y nosotros no sabían. Entonces tranquilamente puede ser, yo tengo una braiza que dice tal cosa, y bueno, el resto no lo sabía, es aceptable. Pero ahora seguimos. Y lo que nos vamos a encontrar, antes de explicar un poquitito más lo del juramento, etc., no me quiero meter en eso a propósito, la que vamos a presentar algo simple, obvio, que cualquiera de nosotros que entendió lo que estudiamos en este pedacito de página hasta acá, tendría que estar resonando en la cabeza. De la braiza del Corban Paisaj aprendimos dos cosas, una para Rabi Odejanan y una para Reshlajkish. Rabi Odejanan aprendió una advertencia dudosa, es una advertencia. Pero hay una braiza que dice que la advertencia dudosa en nombre de Rabi Odejanan, no es una advertencia. Reshlajkish aprendió, de la primer braiza del Corban Paisaj, Reshlajkish aprendió que una prohibición que no tiene acción, recibe latigazos. Pero tenemos una braiza de Rabi Odejanan, que dice Rabi Odejanan, que una prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos. A pesar de que, como dije antes, puede ser que Reshlajkish no conocía la braiza de Rabi Odejanan, y puede ser que Rabi Odejanan no conocía la braiza de Reshlajkish. Mazel Tov, nosotros, que vivimos generaciones después, incluso dentro del mundo del Talmud, generaciones después de Rabi Odejanan el rey Shlajkish, calla, es un problema. Rabi Odejanan está diciendo dos cosas contradictorias. Más allá de que en el mundo de ellos, quizás, Rabi Odejanan el rey Shlajkish, ok, no conocía uno la braiza del otro, pero en nuestro mundo, generaciones después, sí lo sabemos. Mirá, acá está escrita. ¿Y cómo es que Rabi Odejanan dijo cosas totalmente contradictorias? Advertencia dudosa, sí es una advertencia. La próxima advertencia dudosa, no es una advertencia. Prohibición que tiene acción, que no tiene acción, perdón, prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos. La próxima proyección que no tiene acción, sí recibe latigazos. Está loco. Esto es lo que plantea el Talmud acá. Calla de Rabi Odejanan, es una contradicción en las palabras de Rabi Odejanan mismo, dentro de su mundo mismo. Él se contradice. Y la camara lo resuelve. Muy interesante. Y de Rabi Shimon Berlaki, si vamos a analizar la forma en que Rabi Shimon Berlaki entiende Rabi Yehuda, son todas capas de comprensión una atrás de la otra, ¿cómo Rabi Shimon Berlaki entiende Rabi Yehuda? ¿Cómo lo entendía? De la enseñanza del Corban Pesach, una prohibición que no tiene acción, recibe latigazos. Y de la braiza, del chico que golpea a su presunto padre, ¿vale una advertencia dudosa? No es advertencia. No vale. Esta es la forma en que Rabi Shimon Berlaki entiende Rabi Yehuda. Trae te nae al libro de Rabi Yehuda. Son dos tanahim, cada una de estas braizos, son dos tanahim, discutiendo sobre qué es lo que opina Rabi Yehuda. De la braiza que dice que el chico que le pega a su presunto padre, una advertencia dudosa, no es una advertencia, ¿sí? No es una advertencia. Esa braiza la contra... ¿Cómo se dice? Contraparte. No, la contrastamos. La contrastamos con la braiza... La confrontamos. La confrontamos, gracias. La confrontamos con la braiza de Corban Paisa, de donde Rabi Yehuda no opina, que Rabi Yehuda dice que una advertencia dudosa, ¡sí es una advertencia! Para el rey Shimon Berlaki son dos tanahim, discutiendo qué es lo que opina Rabi Yehuda. Si la advertencia dudosa vale o no vale, un tanah dice que sí, que Rabi Yehuda opinaba que vale, y el otro tanah dice que Rabi Yehuda opina que no vale. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer lo mismo con Rabi Yehuda. Vamos de vuelta. Y le rey Shimon Berlaki. Si nosotros nos enfocamos en la enseñanza de Rabi Shimon Berlaki, en donde una advertencia dudosa no vale como advertencia, ¿ok? Son dos tanahim discutiendo qué es lo que opina Rabi Yehuda. Si la advertencia dudosa vale o no vale. De la braiza, lo repito a propósito, de la braiza del chico que le pega a su porcento padre, vemos que no vale, y de la braiza de Corban Pesach que sí vale. Ok. Y el Rabi Yehuda, ahora miremos a Rabi Yehuda. Rabi Yehuda decía, de la braiza de Corban Pesach, que una prohibición que no tiene acción, recibe latigazos, y de la braiza que trajo de Rabi Yehuda, en nombre de Rabi Yehuda y Aglili, una prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos. Este es el enfoque de Rabi Yehuda. Hanan, lo hay que haya, ningún problema. Hadid Dei, Hadad Abbey, en la braiza de Corban Pesach, Rabi Yehuda está diciendo lo que él opina, una prohibición que no tiene acción, recibe latigazos. En la braiza final, que estudiamos el nombre de Rabi Yehuda y Aglili, está diciendo lo que Rabi Yehuda y Aglili opina, no lo que él opina. Por eso dice Rabi Yehuda, en nombre de Rabi Yehuda y Aglili dice, una prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos. Son dos opiniones diferentes, la de Rabi Yehuda y la de su maestro. Entonces con esto, no termino acá igual, esto sigue y lo que viene es muy interesante. No sé si lo vamos a llegar a hacer hoy, porque es largo, pero es muy, muy interesante. Con esto, con esto, Laguimore explicó, fue complejo, fue pesado, y costoso, intelectualmente hablando, pero Laguimore explicó, tanto la opinión de Rabi Yehuda y Oihanan, como la opinión de Reish Lakish, en donde Rabi Yehuda dice, una advertencia dudosa, vale como advertencia, y se basa en Rabi Yehuda. ¿De dónde lo sacó? De Corban Peisach. Ah, y Reish Lakish tiene una enseñanza que dice que no. Shai, otro Tanach, no me interesa. Es otro Tanach, opinando de lo que dice Rabi Yehuda, no importa. Y Reish Lakish dice, una advertencia dudosa, no vale como advertencia, y lo aprende de Corban Peisach también. Lo aprende de Corban Peisach también. Pero en su forma más concreta, lo aprende de la Hebraisa, del chico que le pega a su presunto padre. Ahí está claro, digamos. Porque el Corban Peisach es dudoso, Rabi Yehuda no lo entiende de otra manera. Entiende de otra manera. Entonces, tiene la otra Braisa, el chico que le pega a su presunto padre, en cuyo caso, cuando la advertencia es dudosa, no... ahí es cuando el Jaya, porque fue una advertencia concreta, porque alguno de los dos es el padre. Alguno de los dos es el padre. Lo que viene ahora, no lo vamos a estudiar hoy, pero lo que viene ahora es, la que more, esto es largo, trayendo otros casos, otros casos, en donde vemos una mitzvá negativa, prohibitiva, precedida por una mitzvá positiva. Todo esto empezó, en realidad, en 14B, en Dar el Amut Beis, donde la vieja le decía, una mitzvá prohibitiva, que es precedida por una mitzvá positiva, lo hicieron, reciben latigazos. Eso disparó, casi tres páginas. Tres páginas de discusión, y ahora vamos a ver otros casos. El único caso que encontramos hasta ahora, fue el del Oines, el tipo que violaba. Era toda la discusión que venimos haciendo hace un montón de días. El tipo que violaba, y se casaba, y después se divorciaba, bueno, ahora van a aparecer otros casos. Otros casos, y la Gemora va a analizar cada uno de ellos. En dónde está parado ese caso, y qué significa. Para terminar la clase, porque la vez que viene no tiene sentido, volver sobre esto. Acá la Gemora mencionó, esto es alajá, esto es concreto y vale, es así. Rabiouda dijo, unos minutos más, Rabiouda dijo el nombre de la Bidecia Aglili, toda mitzvá prohibitiva, que tiene una acción, recibe latigazos. Toda mitzvá prohibitiva que no tiene acción, no recibe latigazos, excepto tres. Esto es lo que quiero detenerme ahora unos minutos. Excepto tres. ¿Cuáles son los tres? El que jura, el tipo que jura, y obviamente no cumple su juramento, el tipo que jura, el tipo que hace, meimel, tumura, cambia un corban por otro corban, un animal por otro animal, para ser ofrendado, como ofrenda, valga la redundancia, como corban, y el que maldice a su compañero con nombre. Y dos, varios puntos a tener en cuenta. Uno, en la página anterior, trajimos un ejemplo de un juramento. Este pedacito de la discusión, ahora lo repito, este pedacito de la discusión, empezó con un juramento. ¿Con qué juramento? Shvua, claro. Shvua, shvuhalkikorze, ayay, te juro que voy a comer este pan hoy. Y esto viene involucrado con el nombre de Hashem, y qué sé. Y pasó el día y no lo comió. Tanto rabio dejaron comer el shvah, y ellos opinan, einaldoike, no recibe latigazos. Pero acá estás diciendo, en la próxima página, que una mitzvah prohibitiva, que no tiene acción, no recibe latigazos, excepto, en este caso, un juramento. Ok, hay otros dos más, pero no importa. Excepto un juramento. Es una contradicción de página a página. O sea, Raji lo resuelve muy simple, y en realidad, Raji dice que esto está discutido ampliamente en otro lugar, en la gemora en Tumura, en la gemora en Yobuos, en la gemora en Larga, en ese sentido, en toda una página entera, discutiendo esto. Pero Raji nos trae, la conclusión, digamos, de la página, y Raji dice, que el maíz es así. ¿Cuál es la mitzvah prohibitiva, que no tiene acción, que Rabi Yoichanan y Raji también dicen que es patur, en el caso de Nishba, dicen que es exento, y no recibe latigazos, cuando jura? El punto es, cuando es un juramento, cuando es un juramento, en el, en el futuro. No recibir latigazos. Te juro que, como vimos antes, juro que voy a comer este pan hoy, juro que voy a ir a viajar a no sé dónde, juro de esto, juro de lo otro, todas las cosas que van a pasar en el futuro. Os juro que no voy a comer este pan, no importa, tanto positiva, digamos, como negativa. Voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Pero cuando es en el pasado, te juro que comí un pan hoy, y no lo comió, recibe latigazos. Recibe latigazos. De vuelta, no tengo en la cabeza toda la que more, no voy a engañar a nadie, no es que lo quiero decir, porque, no la tengo en la cabeza, está discutido, se trae, se traen los psukim, los versículos que enseñan todo esto, pero el punto de Raji trae la conclusión, por eso en la página anterior, no recibe latigazos, porque es algo a futuro, voy a comer este pan, y en esta página, claramente sí recibe latigazos, el juramento, ¿por qué? Al pasado, leye, avar se llama, en el pasado. Al respecto de Meymar, al respecto del tipo que hace, Mura, cambia un córron por otro, yo diré ejemplo, de la oveja, Moli, Dolly, lo que sea, la que more discute, cuando habla de este tema, ¿por qué sí recibe latigazos? Porque habló. El cambio, en la práctica, ocurre, cuando el tipo dice, en lugar de Moli, va a llevar a Dolly, ese habla, esa verbalización, esa acción, en esta mitzvá. ¿Por qué? Porque la única acción, que hay, en la mitzvá, de cambiar un córron por otro, es el habla. No hay otra cosa que pueda hacer. No hay otro tipo de acción, involucrada en esa mitzvá. Entonces, dado que esa es la acción de esa mitzvá, a pesar de que es una acción, pobre, digamos, que solamente habla, cuenta y recibe latigazos. Cuenta y recibe latigazos. Y después está el Mekalen, el que jura, en nombre de Dios, para maldecir a otra persona, el pasuk dice, en los diez mandamientos, lo es Isa, el que jaza, el que jaza, el que jaza. No jures en vano, no menciones el nombre de Dios en vano, que lo llena que ayer, es ayer, y sa, es shmo y la shav. Porque, traducción literal, no va a limpiar Dios, al que menciones su nombre en vano. Y la que más explica, en otro lado, el yogu, en esa que no, lo llena que ayer, y adiós, es el que no te va a limpiar. pero nosotros te vamos a limpiar y te vamos a dar latigazos ayer no va a hacer nada nosotros sí por eso dice la Biblia que ayer ayer no te va a limpiar, nosotros te vamos a limpiar y te vamos a dar latigazos por eso esos tres casos son digamos emblemáticos el que jura el que cambia y el que maldice, recibe latigazos a pesar de ser, de no tener acción concreta el que jura refiriéndose a un hecho pasado el que jura específicamente refiriéndose a un hecho pasado y no al futuro como que al futuro es más una promesa de condición si, lo que pasa es que el castellano es complejo en términos de promesa y juramento en la teira son dos cosas extremadamente diferentes neider shivua, neider se traduce en general como promesa shivua como juramento y bekitsur, bekitsur, super super en resumen es toda una gemora de hablar de esto dos gemores, shivua y sin etari son dos gemores diferentes pero bekitsur es el neider recae sobre un objeto la promesa recae sobre una cosa que está fuera de la persona jefza se llama, el objeto y la shivua es sobre el gabra sobre la persona eso es super en resumen la diferencia entre uno y el otro pero si, la práctica recibe latigazos sin etari todo el es son dos gemores sin ear o son dos gemores